Yo no creo en el echaleganismo, esto de echale ganas, no. Hay un sistema que impide que gente como yo estemos. Yo soy una anomalía del sistema. Yo no tendría que estar aquí porque no vengo de ningún lugar de poder. Simplemente llegué, va a ser talento, necedad y tesón, ¿no? Y resiliencia, un montón de resiliencia. Lo que me dio mi maestro, mi mentor, Carlos Torres Torija, él me decía, nunca te van a meter al partido, jamás, jamás en tu vida. Nunca te van a alinear, nunca vas a ser titular. Siempre te van a meter al final. Por ahí algún director inteligente te va a meter los últimos cinco minutos del partido. Pero cuando te metan, haz un pinche golazo que se caiga en el estadio. My people call me... Ah, Kukum Khan. Or my enemies call me Namor. 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 Or my enemies call me Namor.